Hola, vamos a platicar un poquito del Airflow, es el nuevo sistema de EMS que es la marca que lo diseño, lo distribuye es un aparato para profilaxis exclusivamente, tenemos muchas ventajas, una de ellas es que es totalmente indoloro es como si fuera un tipo aeropulidor, pero la ventaja o la diferencia entre los aeropulidores comunes es que este tiene las partículas del polvo que maneja son muy pequeñas, son de 14 micras en el polvo que es el que llaman plus y hay otro polvito que se llama classic donde la partícula es un poquito más grande, obviamente nos va a ayudar a eliminar más las manchas y el cálculo que tengamos por ahí, y bueno a diferencia de cualquier otro aeropulidor es que este polvo es hidrosoluble entonces la ventaja para mi más importante es que no vamos a encontrar ninguna reacción a cuerpo extraño porque al ser hidrosoluble pues obviamente como su nombre lo indica desaparece pues en boca el protocolo para utilizarlo primero tenemos que identificar los lugares de placa por eso hay unas esponjitas especiales que no es otra cosa más que el líquido revelador de placa y eso nos va a identificar a la boca del paciente en donde podemos o donde debemos de pasar la pieza consta de tres piezas principales, una es el air flow, como tal este únicamente avienta polvito este se utiliza para supra gingival y tenemos otra pieza que se llama perio flow este es el perio flow, tiene una puntita especial que es como una sonda que nos ayuda a meternos a las bolsas periodontales esto nos ayuda obviamente a limpiar a profundidad las bolsas haciendo vamos a decir un raspado y alisado radicular en el área no un alisado como tal pero si nos ayuda a bajar la carga bacteriana que es el enfoque que ellos le dan todo el control del biógeno que sabemos que el biógeno es el causante de todas las enfermedades periodontales después de esto tenemos una tercer punta que es el piezón es como si fuera un ultrasonido convencional con tus puntitas y demás a diferencia de los otros ultrasonidos este puede ser una situación súper simple pero este aparatito te calienta el agua entonces eso lo hace como más cómodo, más confortable para el paciente y no tiene tanta sensibilidad a comparación con los otros este aparato nos ayuda a regular la temperatura del agua en el 4 es lo más caliente, obviamente no te molesta es una temperatura adecuada para tu boca que son, si mal no recuerdo, no recuerdo cuántos grados ahorita lo checamos pero no te lastima, obviamente no te quema te ayuda a evitar sensibilidad durante el tratamiento y los otros botoncitos nos ayudan no únicamente a regular como el volumen de del aparato como tal el polvo va a presurizarlo en esta zona al tocar, entonces se presuriza la botellita y es cuando empiezan a empezar el pedal pues sale por esto gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me quitó las manchas, que es lo más importante, de té, de todas las manchas que tenía de café en los dientes y la verdad me quedaron muy limpios y muy blancos, como hace muchísimo que no. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Bye.